Música 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 Estaré en la primera línea para morir combatiendo en defensa de mi patria Con profundo dolor falleció el comandante en jefe de la revolución cubana Fidel Castro Ruz Hasta la victoria, siempre Música Jamás en la vida pensé tener que despedir a mi comandante porque él es lo más grande que nosotros hemos podido tener en esta historia Fidel, Fidel, Fidel 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 ¡Fidel, Fidel! ¡Fidel! ¡Fidel, Fidel! ¡Fidel! 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 Yo soy Fidel, yo soy Fidel, yo soy Fidel, yo soy Fidel, yo soy Fidel. Todo lo que hoy tenemos, celebremos a él. Con la verdad se hizo esta revolución, con la verdad se alcanzó el triunfo, con la verdad se ha defendido durante casi 50 años. A pesar de que es nuestro líder, a pesar de que es nuestro comandante, Fidel es un amigo, Fidel es un hermano. Fidel soy yo, Fidel es el pueblo. Tenemos un legado, luchar, resistir y vencer. El Consejo de Estado de la República de Cuba declara nueve días de duelo nacional. Durante la vigencia del duelo nacional cesarán las actividades y espectáculos públicos, donde hará la enseña nacional a media hasta en los edificios públicos y establecimientos militares. No importa cuán largo sea el camino, no importa cuán duro sea la lucha, nuestros enemigos son poderosos, pero más poderosos son los pueblos. ¡Viva! ¡Viva! ¡Que vive un Cuba libre! ¡Quién al agua! ¡Vive! ¡Bolonia! ¡Vive! ¡Hundría! ¡Viva! Bien contento porque por lo menos acabamos con este que era el principal. Ahora falta el segundo que a ver si se va pronto también. Yo me acercé a Fidel, le pregunté directamente por su familia, por su hijo. Yo sabía que había tenido muchas dificultades durante la etapa pre-revolucionaria y que temía por su hijo que lo secuestraran y que tuviera problemas y la pregunté por él. Entonces Fidel me dijo, ¿tú quién eres? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué me haces estas preguntas? Y yo le dije, comandante, parece mentira que usted no sepa, con lo bien informado que está, que estemos aquí un equipo de Televisión Española de Portada para hacer un programa especial sobre el 25 aniversario. ¿Cómo? Bueno, pero ahora mismo, pero a ver, Chomín llamó a su jefe de gabinete. Chomín, apúntame el nombre de este chico para entrevistarle, para que me entreviste dentro de unos días. Y digamos que ese fue, cómo se gestó esa entrevista, de pura casualidad. El 8 de enero de 1959, el comandante Fidel Castro entraba triunfante en La Habana después de una guerra revolucionaria contra el régimen dictatorial de Fulgencio Batista. Y la Cuba de hoy, hay mucha diferencia. Pero a mí lo que más me interesó fue la trastienda de esa entrevista, después de la entrevista. Ahí empezó a hablar de temas más personales. Habló de Láncara, de su aldea, nos enseñó una urna que tenía en su despacho con tierra de Láncara, nos habló de su padre, nos habló de su hijo, nos habló de las dificultades que había tenido para hacer la revolución, nos habló de todo ese tipo de cuestiones personales más desconocidas, porque todo el mundo siempre le preguntaba por cosas puramente políticas. Y a mí me gustó mucho, me pareció una persona muy interesante, muy seductora, pero, sin embargo, no escuchaba. Aquí Radio Rebelde, se acaba de anunciar desde el campamento de Colombia que el tirano Batista ha huido. Se inicia la marcha triunfal. El héroe nacional es aclamado a su paso por pueblos y ciudades. El héroe entra en La Habana y brotó un grito enorme. ¡Viva Fidel! ¡Viva Fidel! Y siempre lo vamos a tener presente. Él no va a morir. ¡Viva Fidel! ¡Viva Fidel! El cortejo cúnebre con las cenizas de Fidel Recibió el testimonio de amor de los cubanos. ¡Viva Fidel! ¡Viva Fidel! ¡Viva Fidel! En sentido inverso, la caravana de la libertad de enero de 1959. Todo se lo debemos, la educación, la salud, toda nuestra revolución, todo. ¡Gracias! ¡Yo soy Fidel! ¡Yo soy Fidel! ¡Yo soy Fidel! Fidel Castro informa sobre sus planes de invadir a Camagüey y las villas. Esta escena es histórica. Fidel es un superviviente. En la Sierra Maestra, él siempre estaba en la retaguarda con un fusil de mira telescópica. Hay quien dice que es un superviviente de la guerrilla y de la pre-revolución, del asalto a Almoncada, porque siempre estuvo detrás. Y sin embargo, como maneja muy bien la propaganda, aparentemente, él siempre fue el que lideró. Es un superviviente también de la Guerra Fría. El otro día ha muerto el último dinosaurio de la Guerra Fría. Es un superviviente de muchas batallas. Cuba vivió hasta la caída de la Unión Soviética gracias a las subvenciones soviéticas. ¿Qué hizo con ese dinero? Pues vivir a costa de la Unión Soviética y prácticamente no producir nada. Un millón de patriotas cubanos a través de ustedes les expresan a la Unión su amistad indestructible, su cariño profundo y su gratitud eterna. ¡Gracias! ¡Dobry вечer! ¡Здравствуйте, товарищи! ¡Mihail Сергеевич Горбачёв по приглашению Фиделя Кастро прибыл с официальным дружественным визитом в Республику Куба! A este momento las relaciones eran excelentes y él era un huésped permanente de la URSS y además una persona que se beneficiaba de las subvenciones. A partir de ahí empieza la caída completamente, porque el PIB, el Producto Interior Bruto de Cuba, cae hasta un 35%. Y luego el gran benefactor de Cuba fue Hugo Chávez. Hugo Chávez necesitaba un padre espiritual, digamos, un alguien para mimetizarse políticamente. Chávez era uno de los principales productores de petróleo del mundo y sostuvo a la revolución. Lo del Moncada también se salvó porque querían matarle y no consiguieron matarle. Date cuenta que a Fidel lo condenan a 15 años de cárcel, era un juicio. Fidel es cuando hace su famoso alegato, él se defiende a sí mismo porque es abogado y pronuncia el famoso alegato de la historia y la resolverá. Cuando le condenan a la isla de Pinos, en una prisión que había allí militar, a 15 años de cárcel, hay un movimiento favorable para la liberación de Fidel y de los asaltantes del Moncada. Y se está gestando una ley de amnistía. Uno de los diputados, precisamente su cuñado, Rafael Díaz Valar, pronuncia un discurso impresionante del Congreso cubano. Y le llama a Fidel fascista comunista. Y ojalá me equivoque y ojalá nos equivoquemos. No votéis esta ley de amnistía porque si Fidel sale en libertad, va a traer la desgracia para Cuba durante más de 20 años, dijo. Al final Fidel salió al cabo de 15 meses nada más. Fue cuando se marchó a México y desde ahí inició el asalto a la revolución, al poder. Nos organizamos en México clandestinamente. Logramos adquirir algunas armas y preparar nuestra expedición. Que fueron de 82 hombres. Los que pudimos en un pequeño barco. Éramos un número mayor, pero el barco era tan pequeño que no cabíamos. Entonces cogimos a los más pequeños. Así fue como llegamos a los 80. Así que era usted en el camino, porque usted es bastante grande, ¿no? Sí, pero parece que yo tenía una autovaloración de que estaba entre los necesarios y entre los bien preparados para la lucha. Y llegaron a una zona de manglares. Verdaderamente hechos puré de todos, ¿no? Les vio rápidamente un barco de Batista que estaban esperando ya, los servicios secretos de Batista. Ya sabían que se iba a producir esa invasión. Descubrieron del Granma y les fueron persiguiendo. De tal manera que en la alegría del Pío, en un lugar donde estaban allí acampados, les mataron a prácticamente todos. Y solamente 12 supervivientes, entre ellos Fidel, consiguieron llegar a la Sierra Maestra. Esos 12 son los que empezaron la revolución. En la Sierra Maestra han sufrido grandes pérdidas en los encuentros con el Ejército y la Policía Nacionales. Ubíquese frente al tribunal. Se inicia nuevamente la vista del juicio. El general de división, Arnaldo Ochoa Sánchez, abandonó sus principios, moral y prestigio. Traicionó a su pueblo, sus ideales y a nuestro comandante en jefe. Ese fue un proceso de represión interna. No tenía nada que ver con el narcotráfico. Ese fue el argumento utilizado para destruir el ministerio del interior. Y decirle a los generales, a los militares, conmigo no se juega. El embargo de Estados Unidos sobre Cuba impidió a Cuba la adquisición de divisas para comprar productos en el exterior. Cuba organizó una empresa, MC, la empresa de moneda extranjera, con sede en Panamá. Y la dirigían los hermanos de la Guardia. Que eran, junto con el general Ochoa, los militares más importantes de Cuba. Ese departamento de moneda extranjera traficaba con todo tipo de productos prohibidos. Droga, por ejemplo, marfil de Angola, diamantes, para venderlo en el mercado y conseguir divisas. Por otro lado, Ochoa era un general perestroico. Y entonces ese triángulo, es decir, droga, ejército militar en la guerra de Angola y perestroica, pues motivaron que Fidel Castro acusara a general Ochoa de tráfico de drogas y acabara con él. Tendría que haber reconocido en suma su traición al pueblo cubano, a nuestro partido, a las fuerzas armadas revolucionarias, su inaudita deslealtad a nuestro comandante en jefe, compañero Fidel. Fidel hizo dos juicios a Ochoa, al más puro estilo stalinista, como los procesos de Moscú de Stalin. Hubo primero un juicio en el que Ochoa aparecía, lo dieron en televisión, en la televisión cubana, en la que aparecía vestido de militar y le degradaron. Y luego hubo otro juicio en el que ya estaba de civil, porque le habían degradado, el segundo en el que le condenaron a muerte. Lo vivimos efectivamente con muchísimo desasosiego, con muchas contradicciones internas, precisamente por eso, porque nos era muy difícil aceptar que el mito se caía, y con mucha duda. Yo creo que esa fue una de las pocas veces en las que la sociedad cubana se dividió y en las que la sociedad cubana empezó o siguió dudando de la revolución. Se declaró culpable, al estilo de los procesos de Moscú. Dijo que merecía la muerte, que había traicionado a la revolución. Ni el comandante en jefe, ni el ministro, ni el partido, ni el gobierno, ni nadie en las fuerzas armadas tuvo nunca nada que ver con él. Que todo esto fue artificio de mi mente. A ver, no es posible. Este hombre estaba dando la vida, se estaba jugando al pellejo en Angola, por Dios. Como de pronto, entonces tú me lo presentas como una especie de Corleone. Hay muchos que piensan que soy yo el que decido si se hace una cosa u otra. Y lo digo con toda franqueza, si no rehuyo ninguna responsabilidad. Y si fuera yo solo el que tuviera que decidir sobre esto, si fuera una facultad del presidente del Consejo de Estado, yo adoptaría exactamente la misma decisión. No hay otra alternativa que el castigo drástico, el castigo ejemplar. Existe la historia muy probable de que Fidel le dijo a Raúl, a ti no te fusilo porque no puedo. Porque Raúl estaba jugando, retosando con la idea de la acción, de la perestroika, de la reforma. Los que estén de acuerdo con la ratificación de la pena establecida por el Tribunal Militar, que levanten la mano. Los que se opongan. Se ratifica la sentencia del Tribunal Militar Especial. Ha concluido la sesión. Fidel, nuestro comandante invicto, significa la patria, significa la libertad. Fidel, ¡viva! Tengo el honor de acompañarlo con el fusil en la mano en todas las acciones que se libraron en la Sierra Maestra. ¡Yo soy fiel! ¡Yo soy fiel! ¡Yo soy fiel! Es un líder del tercer mundo muy importante, que ha sido un ejemplo para líderes importantísimos en movimientos de liberación de América, de Asia y de África. Y Fidel Castro surgió como el líder del movimiento de resistencia. Somos decididamente anticolonialistas, antineocolonialistas, antirracistas, antisionistas. ¡Antifascistas! ¡Antifascistas! Cuando triunfa la revolución en Nicaragua, necesitaban maestros, necesitaban mil maestros. Después aumentó a dos mil el número de maestros. Nosotros hicimos un llamamiento y se ofrecieron veintinueve mil. A los pocos meses, los contrarrevolucionarios asesinaron a algunos maestros. Y entonces, en un congreso de la juventud, se ofrecieron noventa mil maestros para ir a enseñar a Nicaragua. Búsqueme un país que tenga esa gente. Si necesitamos 300.000 jóvenes dispuestos a cumplir una misión de cualquier tipo, nosotros los tenemos. ¡Gracias! 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 Se preocupó por consolidar tres logros. Uno, la educación, otro la salud pública y otro el deporte. Y se produce aquella gran batalla, como se llamó, en contra del analfabetismo que se enfrentaba a un 22% de la población que era o analfabeta o semi-analfabeta. ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Hoy comenzamos con un nuevo encuentro con las matemáticas. Somos los primeros universitarios que hubo en la familia. Con esto un poco ejemplifico lo que pasó en muchísimas otras familias en Cuba. Y mi familia era una familia de una cierta clase media, una clase media baja, con posibilidades de hacerlo, pero no entraba en las expectativas de la gente. Para mi generación esa sí fue una expectativa y se cumplió ese sueño. Eso funcionó relativamente bien hasta la caída de la Unión Soviética. Cuando cayó la Unión Soviética y la sanidad, evidentemente, no había dinero, no había medicinas, empezó a ir en picado. ¡Qué chévere, qué chévere, qué chévere! ¡Qué chévere el Che Guevara! ¡Qué chévere, qué chévere, qué chévere! ¡Qué chévere el Che Guevara! Durante todos los meses, ya son 16 los meses que hemos estado en la Sierra Maestra. Porque él era un hombre de ideas muy avanzadas, muy revolucionarias. Había estado en Guatemala. Estaba allí cuando se produce la intervención de la SIE en Guatemala, el derrotamiento del gobierno de Arben. Está muy amargado, muy indignado con todo aquello. Y rápidamente se unió a nosotros. La rivalidad de Fidel con el Che, que es muy bonita, la carta de despedida, fantástica, preciosa y tal, que se acordaba de cuando estuvieron en la casa de María Antonia. Fidel, me recuerdo en esta hora de muchas cosas, de cuando te conocí en casa de María Antonia, de cuando me propusiste venir. Después supimos que era cierto que en una revolución se triunfa o se muere, si es verdadera. Yo no sé qué hubiera ocurrido si el Che hubiera permanecido en Cuba. Probablemente habrían chocado. Porque Fidel es fundamentalmente el poder por el poder para él mismo. Yo soy Fidel, 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 yo soy Fidel. Pero espiritualmente está en nuestro corazón. Fidel, yo soy 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 Fidel. Y cada cubano tiene un pedacito de nuestro comandante. Cada cubano es Fidel. Fidel Castro era un líder nacionalista. De hecho, él se afilió al partido ortodoxo, que era un partido radicalmente nacionalista, denunciando la corrupción y denunciando sobre todo la presencia de Estados Unidos en Cuba. Los ingenios azucareros y las empresas de telefonía. Y él es un líder nacionalista a favor de nacionalizar todo eso y no era comunista. Mi padre no era relativamente pudiente. Más bien puedo decir que era muy pudiente. Yo era hijo de terrateniente. Todo esto era de yo, eran ricos, chicas. Ellos nacieron en cuna de oro. La gente que no tenía necesidad de esto. Fidel no tenía ninguna ciudad de esto. ¿Eh? Porque Fidel vivió siempre bien en su casa, pero le gustaba la revolución. Si vas a la tierra y ves a Fidel, dile que en La Habana todos están con él. Llega el golpe de Estado Batista en 1952. Llega Rafael Díaz Valar, que era su cuñado, a darle la noticia y a invitar a Fidel a participar en el gobierno de la dictadura que había acabado de empezar. Fidel, por supuesto, voló en cólera y se puso furioso. Invitarlo a participar en un gobierno que había sido producto de un golpe de Estado, ¿no? Dos lámparas, sabían, que le había regalado Batista a Fidel en la boda, porque eran una familia muy unida a Batista, los Díaz Valar. Y Fidel se indigna y acogió aquellas dos lámparas y las estrelló contra el piso. Vinieron los comunistas y le dijeron que qué tipo de ayuda les daría después de la revolución si ellos prestaban su apoyo al movimiento. Y Fidel los mandó al cuerno diciendo que el que quisiese ayudar, que ayudase, pero que él no salía de un imperialismo para meterse en otro. Sé que están preocupados, antes que nada, de si somos comunistas. Y desde luego he dicho muy claro que no somos comunistas. Lo he dicho muy claro. Que no somos comunistas. Muy claros. Esas declaraciones del principio a las televisiones estadounidenses, a la prensa internacional, él juraba y perjuraba, incluso en su visita a Estados Unidos, que no era comunista. Pero la realidad era otra. La realidad era que los comandantes de la revolución que estaban con él y que vieron el sesgo que le daba la revolución se marcharon porque era inevitable que los comunistas eran los que estaban preparándose para la toma del poder, que es lo que ocurrió. Castro nos alentó, nos alentábamos a los que en aquel momento teníamos posiciones de carácter ideológico, como profesores de filosofía y tal, para desarrollar una especie de pensamiento articular, un pensamiento revolucionario, socialista, cubano, pero un tanto desasido, distanciado de lo que vendría a ser una férrea y rígida ideología marxista-leninista proveniente de la Unión Soviética. Y eso tratamos de hacer en el Departamento de Filosofía. Pero ¿qué ocurrió? Que Cuba se vio amenazada por la Unión Soviética de perder la ayuda del petróleo. Los tanques soviéticos entraron en Praga y Castro se vio forzado a reconocer y a darle legitimidad a aquella intervención, a los que veíamos con simpatía, los del Departamento de Filosofía, que era aquella especie de una revolución humanista, humanitaria. Bueno, pues esto nos trajo problemas, porque de pronto los heréticos éramos los que estábamos mandados a hacer lo que nos habían dicho que hiciéramos. Él había tenido una fe inquebrantable en la Unión Soviética. Él era un marxista leninista, más leninista que marxista. El libro que a él lo define, que lo educa, es El Estado y la Revolución de Lenin. Por las calles de La Habana se inicia la cacería de esbirros de la dictadura. Las milicias del 26 de julio los persiguen de cerca. Algunos hacen resistencia, pero al final van cayendo en poder de la justicia revolucionaria. Fidel es un gran escenificador, es un gran actor, es un gran director de escena. Entonces, en el estadio deportivo, convocaron a toda una multitud impresionante e hicieron juicios populares. En la prisión militar de Cuba, las familias de los detenidos que pasarán ante los tribunales revolucionarios esperan al otro lado de las rejas para poder visitarlos. Aquí existen unos mil partidarios de Batista que serán sometidos a juicio. Un país como Cuba, que había habido un dictador, que había cometido atrocidades, como Batista, que era un cómplice de la mafia, que permanentemente había muertos en las calles provocados por la policía política de Batista, que de repente un libertador y una persona que se supone, se suponía que iba a traer la democracia, ¿cómo podía empezar la democracia con aquellos juicios sumarísimos? 17.000 personas presencian en el Palacio de los Deportes la actuación del Tribunal Revolucionario compuesto por tres jueces. Este es uno de los procesados, el comandante Sosa Blanco. Uno de los testigos cuenta sólo 12 años. Es Angelio Estrada, quien señala a Sosa Blanco y le reconoce como la persona que mató a su padre. El comandante Sosa Blanco es condenado a muerte. Luego es verdad que en posteriores entrevistas, ya muy tarde, Fidel Castro ha reconocido que aquello fue un error. ¡No soy Fidel! ¡No soy Fidel! ¡Fidel! ¡Amigo! ¡El pueblo está contigo! Fidel Castro ha reconocido que el pueblo está contigo, ¡Fidel Castro ha reconocido que el pueblo es el pueblo! ¡Fidel Castro ha reconocido que el pueblo está contigo! Yo soy Fidel. Yo vi irse para La Habana el día 3 de enero de 1959 y hoy, a los 58 años, lo despedí. Fantástico. Y me alegro mucho de estar aquí de nuevo, porque estoy cumpliendo con mi promesa de venir después de una revolución victoriosa. Fidel tenía esa fascinación por Estados Unidos, ¿no? Él siempre admiró a Lincoln y a los padres de la patria estadounidenses, ¿no? Estados Unidos ha sido el gran Satán y, por otro lado, ha sido, como dicen los griegos, el farmacón Nepenthe, ¿no? El remedio para todos los malos, ¿no? O sea, si en Estados Unidos, Fidel Castro no hubiera llegado a ser los griegos. Fidel Castro sabía muy bien los límites. Teníamos otro problema en Cuba. Juega con la cadena, pero no con el mono. Y Fidel era un maestro jugando con la cadena. Eso se lo decía. Juega con la cadena, pero no juegue con el mono, porque el mono no sé. Es otra discusión. Tienes al mono agarrado con la cadena. Juega con la cadena, pero no juegue con el mono. Tú no sabes lo que puede hacer el mono. Y esto no te olvides que este es el imperio más grande del mundo. De ese vecino, de ese norte revuelto y brutal, nunca jamás se podrá esperar nada. No. 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 No determinó el camino de nuestra revolución. Eso en Cuba se acabó, ahora estamos con Fidel y con Nikita Khrushchev. Kennedy y Khrushchev llegan a un acuerdo, establecen conversaciones para la retirada de los misiles de Cuba. Y Fidel es un actor pasivo, Fidel está perdido, no sabe nada de ese acuerdo, no le toman en cuenta. Y realmente le molesta mucho, ya te digo, organiza manifestaciones contra la Unión Soviética, que era su padrino rico, y al grito de Nikita, Marikita, lo que sea, no se quita. En Fidel yo veo, y fíjese que lo digo en presente, veo una figura tanto suda como aquel hidalgo que se describe en el lazarío de Tormes. O el propio Quijote. Esa tozudez, esa gallardía de gesto a veces inútil de no cederle al enemigo ni un tantito así, como diría el Che. Este es el dramático comienzo del éxodo cubano. Quien no tenga una mente que se adapte a la idea de una revolución, quien no tenga un corazón que se adapte al esfuerzo y al heroísmo de una revolución, no lo queremos, no lo necesitamos. Que dondequiera que yo me pare, tendrá el regreso en el corazón. ¡Queremos allá! ¡Queremos allá! ¡Queremos allá! ¡Queremos allá! Hay casi dos millones de ciliados cubanos en Estados Unidos, sobre todo en Miami. Ellos han creado una isla nueva en Miami, han desarrollado Miami, cosa que en Cuba no hay en desarrollo. Y esta caníbal de aquí de Miami, tontería, de que yo no sé qué están celebrando. Que la revolución lleva casi 60 años en el poder, que sigue, que Raúl Castro está en el poder, que Fidel Castro se murió en la cama, que están celebrando. Y yo estaría dispuesto a aceptar la crítica de que cometimos algunos errores de idealismo. Quizás quisimos ir demasiado rápido, quizás subestimamos fuerzas de los hábitos. Pero ningún país se ha enfrentado ni a un adversario tan poderoso. ¡Fidel, gigante, eterno comandante! ¡Cosal Fidel! ¡Cosal Fidel! ¡Fidel está presente! ¡Fidel está presente! ¡Fidel está presente! Desde los 13 años estoy haciendo maquia, haciendo revolución. ¡Cosal Fidel! ¡Cosal Fidel! ¡Cosal Fidel! ¡Cosal Fidel! Después de Dios, Fidel Castro. Nos trazó un camino y el pueblo lo va a seguir. ¡Cosal Fidel! ¡Cosal Fidel! ¿Qué significa el país sin Fidel Castro? Bueno, pues yo me sentiría realmente muy desgraciado y todos mis compañeros de la dirección del partido, si pensáramos estas horas, que cualquiera de nosotros es indispensable. Con pinta del corazón, quedó grabada la historia. Que Castro Ruz con su don, nos dio la dicha y la gloria. La gente que lo seguía, gritaba con valentía. Viva Fidel Castro Ruz y muera en la tiranía. La tiranía ha sido derrocada. ¡La alegría es inmensa! Fidel era una persona impresionante. Estar delante de un gigante de casi dos metros, con aquel uniforme verde olivo, con la gorra, con el puro, entonces fumaba, le veías y te impresionaba. El 31 de diciembre de 1986 para el 87, en casa de García Márquez, Fidel llega y Fidel dice, no, vengo del hospital, se había producido en Cuba la primera operación de corazón, el primer injerto de corazón. Y acabo de llegar del hospital de ver al paciente. Cuando fui a ver al paciente, dije, ¿puedo verlo? Dice, sí, ¿cómo no te lo puedes? Digo, no, no, no va a ser que me vea y se impresione. Es decir, él estaba consciente de que él impresionaba. Me mirabas como una figura, una figura ya histórica, un líder mundial, ¿no? Te seducía, era un seductor, fundamentalmente un seductor. Pero aquí no se trata de un caudillismo, ni de un culto a la personalidad. Usted no verá en este país un retrato de Fidel Castro por las calles, ninguna calle lleva el nombre de Fidel Castro, ninguna estatua, nada que se parezca a eso. Porque una de las primeras leyes que hizo la revolución fue prohibir eso. Usted no ve ninguna manifestación de culto a la personalidad en este país. Se habla del culto a la personalidad de Fidel. Y Fidel decía, no, no, yo, la personalidad mía, no, aquí no hay ninguna estatua mía. Claro que no hay estatuas de Fidel en ningún lado. Pero tú eras vallas por todo el país. Eso es permanente, ese culto a la personalidad, sin estatuas, con fotos y con discursos, ha sido permanente. Se sintió muy Mesías, siempre. Él era incapaz de delegar nada a nadie. En ese sentido nos malacostumbró muchísimo a los cubanos. Porque, qué sé yo, venía un huracán y se caía a la casa de alguien y entonces decía, no, que venga Fidel y hasta que no venga Fidel no se va a arreglar. A partir de ahí el mito, él lo alimentó y lo alimentamos nosotros. Fidel ha sido un hipnotizador, un flautista de Hamelin, que tocaba el micrófono y le seguían los cubanos porque era un seductor. Fidel tiene un verbo impresionante, una cultura, un manejo de la palabra que yo he visto en muy pocos líderes. Fidel nos traicionó a todos, incluyendo a su propia familia, incluyéndome a mí, que estaba entregada en cuerpo y alma a aquella revolución, pensando que era lo mejor para mi país. Pero jamás una revolución marxista, una revolución comunista, que representaba y ha sido lo peor para mi país. Es un hombre con luces y con sombras, es un hombre con muchas luces y con muchas sombras. Es un hombre que ha dado una identidad nacional a su pueblo. Cuba es un país que tuvo una historia colonial muy desgraciada, que cuando se marcharon los españoles se hizo la bandera norteamericana, no se hizo la bandera cubana. Y los cubanos le recordarán como un personaje que trajo a Cuba un sentido nacional, de orgullo nacional, pero a la vez ese orgullo nacional ha sido disminuido por las carencias, porque en Cuba el discurso ha ido por un lado y el nivel de vida de la población ha ido por otro. Yo pienso que la historia nos ha exuelto hace mucho rato. Ante los restos de Fidel en la plaza de la Revolución Mayor General Antonio Maceo Grajales, en la heroica ciudad de Santiago de Cuba juramos defender la patria y el socialismo y juntos reafirmemos todos la sentencia del titán de bronce y quien intente apropiarse de Cuba recogerá el polvo de su suelo anegado en sangre si no perece en la lucha. Raúl ha sido el hombrecito, el trabajador, el burócrata, funcionario, capaz de planificar, de organizar, de desarrollar el país en una línea y Fidel Castro ha sido siempre todo lo contrario, era Dios. Era Dios en las alturas, Dios en el Olimpo, ¿no? Y esa pelea de los dioses contra los hombres, o los hombres contra los dioses, es desde mi punto de vista lo que ha caracterizado la Revolución Cubana. Pero yo tengo la completa convicción de que las futuras generaciones de nuestro país, e incluso de otros países, reconocerán lo que ha significado nuestra lucha y la obra de la Revolución perdurará. Fidel, Fidel, hasta la victoria. ¡Fidel, Fidel, Fidel! ¿Yo era Fidel? Sí, yo era Fidel. ¿Tuve miedo y tengo miedo? Sí, porque tengo a mi familia allí, no sé lo que va a pasar, que Fidel era una especie de viga maestra que sostenía para nosotros, por lo menos, el país en estado de equilibrio. Sí, lo considero. ¿Que esa viga ahora no está y la casa se puede desmoronar? Sí. ¿Que a lo mejor se desmorona para bien? Ojalá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!